hola bienvenidos al canal soy walter arce 7 el pasado 27 de mayo he subido un tutorial de como tener 14 días de alplus gratis y he decidido regalar 10 cuentas para los usuarios que comenten el vídeo dejen su manita arriba suscribirse al canal y difundirlo en las redes sociales así entrarán en el sorteo bueno hay que tener en cuenta también a los usuarios que sólo vieron el vídeo las visualizaciones a ellos muchas gracias estos son los usuarios que entrarán en el sorteo de los 14 días del plus son los siguientes j palma matías sánchez n1 oficial hd arturo c carlos orellana nicolax 31 charlotte 26 13 monkey de luffy kevin zambrano alexi r sebastián cabezas tres tontos lindsey neri casimiro digo canea mónica alejandra luis eduardo monkey x 3dx marcelo bestre 3x israel sánchez jesus mengalajil adjidi los ganadores por favor dejar en este vídeo su comentario y su email para poder enviar los datos de la cuenta para que puedan utilizarlo en la playstation 4 para realizar el sorteo voy a utilizar la siguiente web sorteo sortea 2.com del cual ingresaré todos los nombres ya mencionados para el sorteo buena suerte a todos sorteo y los ganadores son nicolás 31 monkey de luffy israel sánchez jesse n1 oficial hd diego canea mónica alejandra naliki gil j palma y matías sánchez esos son los afortunados ganadores de los 14 días del plus para playstation 4 vale disfrutarlo bueno espera un segundo dejar un like en este vídeo comentarlo por favor enviar su correo electrónico para poderle enviar los datos bueno amigos esto es todo por hoy nos vemos en el próximo vídeo un saludo